Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu anuala No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para asistir despedida No habrá un instante que no adore de tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar